Hola, este te la leo. Si acaso, y no tiene hijos, esa es la otra posibilidad, que tú no vas a ser abuela, pero no tiene que ver con el hecho de que le gusten las mujeres, tiene que ver con una decisión propia, no asuma nada, recién se entera, ok, denle tiempo al tiempo, vamos viendo cómo es el asunto, pero no todo el mundo nació ni para casarse o para ser mamá, eso es absolutamente todo. Gracias por escribir, siempre te estoy esperando con todas las preguntas que leo a diario. Les mando un besito. Bye, bye.